¡Ay mamá! Mientras se discute por las posiciones en la NBA, los Thunder y los Celtics siguen cambezando el oeste y el este de la NBA. Ayer, mucha sorpresa en la NBA, en los partidos del día de ayer, jornada reducida. El Hubs de Atlanta derrotó a los Raptors de Toronto 126 por 125. Zadid Bey, 25 puntos, 13 rebotes. Atlanta está jugando muy bien. Toronto, después del cambio de Seacán, no encuentran la fórmula. Los Indiana Pacers vencieron con Benely Machury, 24 puntos, 7 rebotes, 116 por 110 a los Lobos de Memphis. El Oklahoma City Thunder cayó ante Detroit Pistons, una sorpresa increíble. Increíble, 22 de Jared Duren, 21 rebotes y 6 asistencias para él. Por otro lado, el Orlando también sorprendió al Suns de Fini, a los calientes Suns, 113 por 98. Pablo Banchero, 26 puntos, 7 asistencias. Muchas, muchas sorpresas ayer también. Los Bulls de Chicago derrotaron a los pobres Portland Trey Blazer, 104 por 96 de Malder Rosa, 20 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. ¡Ay, mamá!